¿Qué os parece esta imagen? ¿No os parece un lugar idílico? Si te dijeran que puedes vivir ahí, si tuvieras la posibilidad de comprarte ahí una casita, a mí me parece un buen lugar, salvo... ...que tengas la siguiente información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a ir directo al grano. Unos ocupas impiden el derribo de unos chalés que sus propietarios legales no pudieron frenar. Hay ya noticias que parecen trigonometría. No por la estructura sintáctica de la noticia, sino porque en la cabeza todavía tenemos recuerdos de cuando las cosas tenían sentido y entonces al escuchar algo sin sentido... A ver, repítelo otra vez. No es porque no he entendido la sintaxis. Sí, sí, se entiende la sintaxis, pero está bien redactado. Sí. Así es. Hoy me encontraba un post en Twitter. Ya sabéis que bebo mucho de Twitter. Hay que tener mucho cuidado en Twitter porque es masivo y te puedes encontrar de todo. Pero me encontraba lo siguiente. Al respecto de un lugar... Voy a decir un lugar, ¿vale? Porque no tengo claro si es un pueblo, una pedanía... Lo siento mucho. Me disculpáis los habitantes que puedan quedar ahí de Argoños. Escribe un tuitero. Os leo esto y os amplío después, ¿vale? Escribe un tuitero... Supongo que no conocéis esta historia. Argoños es un pueblo de Cantabria en el que se hizo una urbanización de chalets, adquiridos en gran parte por gente de Vizcaya. Andando el tiempo, pasando los días, los meses, una organización ecologista denunció esta urbanización, estos chalets, por ser ilegales desde el punto de vista urbanístico. Algo de lo que los compradores no tenían ni idea. El caso es que los tribunales sentenciaron que había que derribarlos y aunque los propietarios han ido de aquí para allá, nadie les ha hecho caso. Por supuesto, posibilidades de reclamar lo que pagaron, pocas. En suma, en resumen, que la justicia dijo que había que derribar irremediablemente las viviendas. Hasta aquí, uno piensa que injusto, ¿cómo puede ser? Así que uno compra una vivienda y resulta que o se lo han ocultado o no le han informado o no se ha informado la persona en cuestión el que construye, el constructor, el promotor. De que no se puede construir ahí. No se puede construir ahí porque eso transgrede ciertos aspectos éticos urbanísticos. Y entonces la justicia dice, es cierto, los transgrede. Hay que derribar las viviendas. Pero señor, yo ya he pagado por las viviendas. Meto cabecera y os amplío la información que da la prensa. Hace un par de años, los propietarios de ocho chalés que conformaban la urbanización Las Llamas 2, en Argoños, Cantabria, con un total de 22 casas, tuvieron que salir de sus viviendas porque sobre ellas pesaba una orden firme de demolición del Tribunal Supremo por su impacto visual y paisajístico. Los tres primeros ya se habían ido antes. En total, sobre 11 casas pesaba una orden de derribo. Pero dos años después, ahí siguen. ¿Y por qué? Si ya la justicia, el Tribunal Supremo, se pronuncia y dijo, oye, hay que derribar esto. Es verdad que trastocan demasiado el paisaje. ¿Por qué dos años después esas viviendas siguen en pie? Vamos a la otra parte cuya sintaxis sí se entiende pero cuyo sentido común es para salir a la calle y pegar un grito para que uno se desahogue. La razón es que tras salir los propietarios legales de los chalets orden judicial, hay que salir de aquí, vamos a derribar las viviendas, salen los propietarios pero, oh, sucede algo que seguramente habéis visto en los Simpsons. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Joder! ¡Estúpido! ¡No podemos renunciar a nuestro hogar! ¡Debe de haber un modo de echar a esos dos granujas de casa! ¡Propongo prender el fuego y de paso matarlos! Si logro encajar este hula-hop en la chimenea, nos devolvéis nuestra casa. Si fallara, pondría tu nombre en el contrato. Y eso es lo que le pasó a estos habitantes cuyas sensaciones podían ser maravillosas al ver ese paisaje, al pensar que iban a vivir ahí, pero que ahora están viviendo una pesadilla. Porque cuando se fueron ellos entraron unos ocupas. Es una situación difícil de comprender. Resume Antonio Vilena de la Asociación de Maltratados por la Administración. Me parece un buenísimo nombre para una asociación. La AMA. Y además, antitético. La AMA no tiene nada de amor. Porque es la asociación de maltratados por la administración. Por un lado, porque los propietarios, sin tener ninguna culpa, se tuvieron que marchar para que les derribaran la casa. Y ahora tienen que ver cómo otros viven ahí y tienen más derechos que ellos. Por otro lado, la presencia de los ocupas ha deteriorado terriblemente la convivencia de los vecinos que residen en las otras once viviendas. Unos se van, pero otros se quedan a ver si con la esperanza de... El nuevo plan general de Argoños condenó a los once de los chalets de camino del portillo a desaparecer al quedar fuera de una posible legalización. Sus dueños entregaron las llaves al ver que el proceso judicial tocaba su fin y la sentencia de derribo era firme. A cambio, tres de ellos optaron por ser compensados con una vivienda de sustitución. Si te da a Pedro Sánchez, probablemente sea un contenedor, como a los palmeros. Mientras que el resto prefirió una compensación económica que les ofreció en su día el fondo de derribos del gobierno de Cantabria. Las viviendas de la urbanización, las llamas 2, pasaron de sus propietarios originales, muchos de ellos vizcaínos que tenían en esta localidad cántabra su segunda residencia, a manos del gobierno de Cantabria, en concreto de la empresa pública GESBICAN. Las viviendas debían ser derribadas, tal y como quedó dispuesto en una sentencia judicial. Sin embargo, mientras los ocupas sigan dentro, este fallo no puede llevarse a término. Contigo, que has pagado la casa, con el propietario legal, es decir, con el propietario, el derribo sí puede llevarse a término, porque la justicia entiende que tú eres una persona de orden, de ley, que aunque te parezca injusta la sentencia, la acatas, que no vas a confrontar, que no te vas a revelar, que no te vas a sublevar. Recordáis el otro día el vídeo que os mostraba sobre este domador, este señor como fran de la jungla, en anglo, que está ahí con el lagartito, con el bicho en el agua, y diciendo, mira, ves, aquí no me hace nada, aquí, uy, aquí sí, pero poquito a poquito, decía, el truco está en tener habilidades, poquito a poquito, desarrollamos habilidades, y decimos, bueno, los que han pagado ya por estas casas, a la puta calle, esto se derriba, porque es verdad que el paisaje aquí, regular, ¿quién tenía que haber visto esto primero? No lo sabemos, pero da igual, va a pagar el consumidor, el ciudadano, que ahora entran otros consumidores, otros ciudadanos, de los que sí presentan batalla, de los que sí se sublevan, entonces ahí, pues no podemos derribar las casas, claro. Contado así como si estuviéramos en una tasca con una de chopitos, básicamente. La paradoja es que, según explica AMA, esta asociación, los propietarios legales tuvieron que dejar sus casas en las que ahora residen ocupas a los que ampara la justicia, el supremo obligó a desalojar a los dueños legales de estas casas para tirarlas, y curiosamente la justicia, esa misma justicia, es ahora la que impide el derribo, porque hay personas ocupando ilegalmente estas viviendas. La situación ha generado malestar entre el resto de vecinos de la zona que se quejan de la creciente inseguridad en ella. Además, insisten en que los ocupas no son siempre los mismos, y que unos salen y entran otros. Y ahí luego serán casos de, pues te realquilo a ti, oye, mira, nosotros hemos estado ocupando aquí, pero es que ahora resulta que hay una casa mejor no sé dónde, ¿te interesa? Sí, pues mira, te cobro no sé cuánto, toma, aquí tienes la llave, aquí. Y uno hace negocio. Con tu ruina yo hago negocio, y la justicia apoya mi negocio e inflama tu ruina. Tres nuevas viviendas. A principios del pasado mes de febrero arrancaron las obras de construcción de las tres viviendas de sustitución que el gobierno de Cantabria, a través del fondo de derribos, ha licitado para compensar a tres de los propietarios de la urbanización Las Llamas 2, en camino del portillo. Sobre la que pesa sentencia firme de demolición del Tribunal Supremo por su impacto visual y paisajístico. Para el Tribunal Supremo estas casas es como cuando uno ve a Óscar Puente, que tiene un impacto visual y paisajístico que uno debería tal vez pensar si derribar. Que han optado por la compensación o indemnización mediante la prestación de una vivienda de sustitución. En el caso de esta promoción de tres nuevas viviendas, de unas calidades excepcionales y ubicadas en pleno centro del municipio, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, destacó que vienen a hacer justicia con unos vecinos que nunca tenían que haber llegado a esta situación. Y se ha mostrado esperanzado en que en los próximos meses se vayan dando pasos, pasito a pasito, para que podamos legalizar de una vez por todas el Plan General de Ordenancia Urbana de Argoños y poder así dar una solución definitiva a los problemas de más de 200 familias afectadas por sentencias de derribo. Con una inversión de más de 540.000 euros, la nueva promoción de tres viviendas podría estar lista en el plazo de un año, según ha anunciado Media, y se desarrollarán en un único edificio de planta baja, ocupando una superficie de 1.041 metros cuadrados de los 3.750 metros cuadrados de los que dispone el terreno, que el Ayuntamiento de Argoños ha cedido al Ejecutivo Autonómico, junto al Colegio Pedro Santiuste. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Os lo dejo ahí. Ni siquiera voy a hacer una última reflexión. Creo que no hay mucho más que decir. Creo que no hay mucho más que decir. Ya sabéis que aquí, veis, al final voy a hacer una reflexión. Es que me engorilo. La idea es, con los vídeos que hemos visto hoy, el último, el del vecino, pues es más anecdótico, pero lo he subido porque creo que es un fiel reflejo de gran parte de la sociedad, que precisamente nos lleva a donde nos lleva, que son esos mismos que cuando ven a uno de seguridad interviniendo en lo que sea, pues miran primero a quién le están intentando intervenir y si es negro, por ejemplo, pues le dicen racista, le graban, etcétera, etcétera, y entonces somos todos muy buenos y si vemos un ciervo, le acariciamos por el bosque y entonces pues te revienta la cara y dices, pero el ciervo cómo me ha reventado. No son los de Disney, porque vivimos en un mundo de golosina, de gominola y de buenas intenciones, de cara a la galería. El vídeo anterior a ese, el que hablaba de este señor al que casi queman vivo dentro de una casa y que al defenderse, pues se llevó a uno por delante y ya ha pasado dos años y ocho meses en prisión, os dejo aquí el vídeo este de la prisión y os dejo aquí el vídeo del vecino. El del vecino es más distendido, el otro igual, pues es para verlo ya con el pijama puesto. La reflexión que yo saco es que cada día, cada nueva noticia te va indicando el caminito. A lo mejor soy yo, que ya tengo el anhelo de transitar por ese caminito, pero si yo veo la noticia del incendio, de los tipos quemándole la casa a una persona que no saben si está dentro, pero el tipo se asusta, se levanta por los ladridos del perro, se va a defender porque escucha, prende, prende, mientras ve una nube de humo negro en la casa y al defenderse se lleva uno por delante y se pasa dos años y ocho meses en prisión hasta la sentencia. Prisión preventiva, dos años y ocho meses, prisión preventiva y 150.000 euros. Y ahora resulta que tú te compras una casa y no solamente es que te la ocupen y la justicia no haga nada, que ya es lo que venimos asumiendo, que ya es lo que venimos asumiendo. Aquí debería ser el momento en que yo dijera y hasta aquí no me hace falta saber más, esto es inconcebible, es inaceptable, pero como ya hemos pasado ese escalón parece que lo que me activa el resorte es la siguiente parte de la historia y es tú la pagas, te la ocupan, pero es que como te la han ocupado no estabas de vacaciones, la habías abandonado por sentencia judicial, ateniéndote a la ley. Ahora unos se saltan la ley para ocuparla y paralizan esa ley que te había dicho a ti que te tenías que ir para acatarla. Si no pasan más cosas es porque todavía estamos como el cocodrilo en el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!